LUCIO Tanto me gusta Para el primo ¡Pero Guatemala, primo! Bueno un carro De la traición Con automóvil 300 Se subió Lluís Mauricio Alegros y muy contentos Como iban A imaginarse Que los bacales ya muertos Fueron 400 libras De montaje abril soltado De jugada Del destino Miren como despagaron Le dieron Rante al contrario Y les pagó Con balazos En el asiento De atrás Y a la muerte Iba planeando Quedarse por el dinero Y decidió Asesinarlos Y un callón Lado derecho Y Mauricio Al otro lado Y Mauricio Al otro lado Otra tumba En San Ignacio Y dos familias Llorando Contando Almiradores Acá en el hoste Durando Que en bromas Y borracheras Al verlos Extrañados Ranchos Chilar Sinaloa Quiero volver A saberlos Que toquen Vidas mafiosas El grupo De los corsarios Si en vida Fuimos alegres Rindemos por los recuerdos El服 o Generamente El juego es de un contento